Música Rigoberto empecé a conversar unas cosas increíbles El otro día tuvimos una plática él y yo A media madrugada Rigoberto te acuerdas cuando nos conocimos Como chingados No imagínate nomás Si ese día yo no te hubiera dicho Bailamos Otro pedo sería Digo si cierto yo fuera más feliz No pues yo peor cabrona Yo estaría en la gloria fíjate Pero ahí está el ingeliz no me deja Muchos me andan tildando ahora que estoy De youtuber porque yo ni sabía que era youtuber Pero la cuarentena hace que saquen Pues como que las cosas que tenías escondidas Ahorita ya hasta cocino Ya vendo comida Ya hago videos Ya cuido niños de repente aquí Que si van a ir al supermercado Échemelo aquí Se los cuido Anda sacando de todos Cuantos cabrones que están aquí Con carrera Ingenieros y todo Y anda vendiendo tacos A domicilio A poco no Hasta de Didi se metieron Ahí andan de Uber Eats Y la chingada Pues no le hace Con tal de llevar el pan A tu casa Yo por eso les digo a todos Hay que echarle muchas ganas Señores Aguante a su mujer Porque créame Que ella está haciendo El triple de esfuerzo Por soportarlo Sobre todo Tigo ahorita Con ese pedo De las clases virtuales Ya subí un video Yo a mi canal Me medio desahogué Porque la verdad Es que nunca acaba uno Ahorita con ese pedo De las clases virtuales Primero que enséñate A manejar las plataformas Ahí estás metiéndote Que al Zoom Que al Classroom Ahí está uno Y que la clave Y luego en el chingado El grupo de WhatsApp De la escuela Nadie te contesta Nomás las mamás Ahí estamos todas Oigan Alguien ya se conectó Oigan Que pedo Alguien sabe el horario Y la maestra desconocida Ya contesta A las ocho de la noche La cabrona Una disculpa mamis Pero es que Andaba atareada Buscando la planeación Vamos cabrón Si usted maestra Está atareada Imagínese yo Imagínese yo Que no nací pa maestra Rigoberto Le está yendo Pior conmigo Cada vez Hasta tengo miedo Que me demande La pobre criatura Porque si cuando iba a clases Y yo me desahogaba El horario que duraba En la escuela Ahorita que lo tengo Todo el día Y luego burro Y socarrón El cabrón Por más que le digo Te están hablando Pone allí Un fondo de pantalla Porque los huercos Ya le saben a todo eso Cambian el fondo Le están haciendo caras Al profesor Bromas Maestro No se ve Maestro No se ve Y el pobre hombre Que ni le sabe La chingadera Ya me oyen Y risa y risa Las criaturas El otro día Si le metí un chingazo A Rigoberto Le dije No te es jugando Con tu maestro Oye Estás viendo Que muy a huevos Se está acoplando Y tú jugando Que no te mira Es que es divertido Ma Divertido El divertido Es el chingadazo Que te meta Cabrón Si sigues jugando así Rigoberto se metió Ey Déjalo Está en sus clases El niño No lo hagas pasar Vergüenzas Vergüenzas yo Peor de vergüenza Que lo hizo pasar Cuando salió Cuando salió en calzones Atravesándose en la cámara Eso para que veas Que sí da vergüenza Y no al niño A mí Porque ahí me traeban En memes Ahí está Rigoberto Encuerao Ahí está Rigoberto Encuerao O sea A mí me da cosa Porque la gente Sabe que soy conformista Sabe que al ver El calzón vacío De Rigoberto Sabe que Yo como que era Me conformo Con lo que Dios Me mandó Y digo Merezco otra cosa Mejor Pero pues es lo que hay Imagínate nomás Tener que soportar Allí los errores Que cuando se les va El internet Y se quedan Las criaturas Allí paralizadas O peor Las maestras Que se quedan así Y eso sí te sirve Cuando no hiciste la tarea Mira maestra Lo que pasa es que Y la maestra A ver Adelante Señora Adelante Todo iba bien Hasta que Rigoberto Eh Onde dejate sacar el aceite Cállate el hocico Ah ya llegó el internet Maestra O sea O sea No están con uno Uno tiene que estar en todo Ahora que regresaron los niños Con este pedo De la modalidad De las clases virtuales ¿Cómo se acostumbra uno? Yo forré todos los libros Hazme el chingado favor Ya después estaba pensando ¿Y pa' qué los forré? ¿Tan pendeja yo? Si ni siquiera la maestra Los va a identificar Pues ya nada más Con que le ponga a Rigoberto Ya sé que es el niño Pero ahí estoy No nada más tengo a Rigoberto Tengo a la otra niña A Yuridia Junior Que no se llama Yuridia Se llama Sarita Pero yo le digo Yuridia Junior Ella ya entró a la prepa O sea Es otro pedo también Si no le entiendo A la primaria Y al kinder De la más chiquilla Menos a la prepa Que sí Que hay que hablar Con el vato El director Que sí hay que hablar Con quien sabe qué Con el auxiliar Bueno ando hablando Con todo mundo Ya le dije a mi hija Oye Y si estás interesada O sea Si vas a agarrar Carrera universitaria Si no Para qué chingo Estoy haciendo corajes Imagínate nomás Y Rigoberto me pedorrió Que le quito la ilusión De estudiar a la niña No No le quito la ilusión Pero es que es mucho pedo No le entiendo Ahí anda uno Clases virtuales Y luego también Buscando la manera De desahogarte De entretenerte ¿Qué haces? Pues ahí andas Hasta metiéndote a loterías Mira yo ya no sé Cuántas chingadas Transferencias de dinero He hecho A cada lotería De Facebook Que me invitan Ahí ando Que la lotería Aceitera Ahí ando en chinga Tanto pedo Para ganar Mi mendigo Aceitío pedorro Imagínate nomás Ahí ando Que luego Que ella anda Rifando una bolsa MK ¿Verdad? Creo que es Michael Cole Somérica Y no sé Cómo se llama Esa chinga marca La MK Ahí estoy Tampoco me la saqué Y luego Que de la baraja De la lotería Que la número 7 Que salga Lleva premio Ahí estoy como babosa Viendo todas esas transmisiones Y Rigoberto Encabronado conmigo ¿Para qué gastas El dinero en eso? Digo yo Cabrón Tú gastas En tus babosadas Y nadie interese Nada Digo ahorita Que te trajeron Muchos vatos No estaban de acuerdo Porque es mucho gasto Está muy caro Va a ser un desmadre Y luego si llueve Y se inunda Luego luego De mal vibrosos De mal pensados Ah pero si aquí Hubiera venido Un comediante Hombre Que le echa a las mujeres El vato Vamos Vamos Ya se ocupa Ya se ocupa Este pedo De salir De relajarnos Pues si Sabe que nos va a madrear El vato a nosotras Viene gustoso El ridículo Pero vaya Vamos a tomarle El lado amable Aquí estás Te digo En la comodidad De tu coche ¿Verdad? Te puedes entretener Señora Y le puede estar dando Un masaje ahorita Hasta a su mujer Pero no Se les va el pedo En otra cosa ¿A poco no? Me están viendo a mí Pudiéndole agarrar Su piernita A su mujer Como cuando éramos novios ¿Te acuerdas? Que bonitas caricias Te hacían ¿Eh? Uno sentado Ya nomás sentías La mano en la rodilla Y ay Hasta te daba El escalofrío Por todo el cuerpo Y uno de mujer decente Ay ya Suéltame Suéltame la rodilla Es que La tienes bien bonita Tu rodilla Nunca había visto Una rodilla igual ¿A poco sí? Es que está Tan redondita Tan Tan de acuerdo A tu pierna O sea Mira nomás Esa estructura ósea Que si le hago Calamario O sea Te daban unas Calambradas bonitas ¿A poco no? Cuando subían la mano Uno hacía La chingada O sea Hasta daba toques ¿A poco no? Si sentía uno Que la matriz Y todos los óvulos Y los ovarios Hacían así Choc ¿Verdad? Y el vato Te dice Eso, eso Así respinga Me encanta Fíjate Te hacían respingar Ahorita El vato Ahí te tiene Diadiokis No te acaricia la pierna Y si te la acaricia Te hace así como de Montan los palomitos Básamela O sea Él ni siquiera te busca acariciar Te busca las palomas El cabrón No te acaricia la pierna No te acaricia la pierna